El señor presidente de la conferencia, su majestad Majed Al-Mesmar, señor secretario general de la UIT, Olin Sao, muy apreciadas delegaciones de los estados miembros, de los miembros del sector, de la academia, observadores, señoras y señores. En nombre de la República del Paraguay quisiera manifestar nuestro profundo agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos, a los conciudadanos de la ciudad de Dubái y en especial a la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones por la cálida recepción y por albergar esta conferencia de plenipotenciarios de la UIT. El Paraguay es un país sin litoral ubicado en el centro de América del Sur, con un poco más de 7 millones de habitantes, con una población más joven de Latinoamérica, que con una economía creciente gracias a un clima de negocios favorables a la inversión extranjera y resultados positivos en la reducción de la pobreza. Apunta decididamente al crecimiento económico con inclusión social. Recientemente hemos asumido la conducción del ente regulador de las telecomunicaciones de mi país, consciente de la importancia que tienen las telecomunicaciones y las TIC para el desarrollo de un país y de su gente. Por todo ello, consideramos de suma importancia la conectividad en telecomunicaciones como medio fundamental para aumentar el bienestar de las personas en esta era digital. Pondremos así todo nuestro esfuerzo en reducir el alto costo de acceso a internet y de la transmisión de datos, en especial para poblaciones aisladas del país, buscando que los servicios de telecomunicaciones estén al alcance de todos. El presidente de la República del Paraguay, Mario Aldo Benítez, nos ha encomendado trabajar de forma coordinada con otras instituciones públicas y privadas, de modo a que las telecomunicaciones y las TIC sean las herramientas transversales para el progreso de nuestros conciudadanos. En esta línea, se ha impulsado la ley de creación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que se encargará de dictar las políticas del gobierno en lo que concierne al sector. Además, desde la CONATEL venimos ejecutando el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2020, el cual fuera elaborado con la estrecha colaboración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, cuyo principal fin es el de aumentar la penetración y masificar el uso del acceso a internet. Siguiendo este plan, la CONATEL, por medio de dos licitaciones públicas innovadoras en el país, ha otorgado licencias para el servicio de telefonía móvil, celular y de acceso a internet y transmisión de datos, con obligaciones de compromisos sociales que nos permiten otorgar telecentros y paquetes subsidiados a escuelas públicas y estudiantes universitarios de bajos recursos. Además, hemos iniciado las labores para conectar escuelas, estaciones policiales y hospitales públicos, buscando la integración de las redes de fibra óptica. Del mismo modo, acompañaremos en acciones de educación y capacitación en la adopción y usos de las TICs. Este esfuerzo del Estado implica también la digitalización de trámites gubernamentales y la interconexión de los sistemas de los diversos entes públicos. Queremos así potenciar una agenda digital que permita que la tecnología mejore los servicios públicos, al igual que la interacción con la ciudadanía y la economía digital. Nos permitimos destacar la experiencia exitosa que tenemos con el dinero móvil, que es de uso habitual por parte de la población, siendo nuestro país reconocido como referencia regional en el desarrollo de esta práctica. Otro desafío que hemos asumido son el de fortalecer la gestión y el control del espectro radioeléctrico, así como verificar la calidad con la que se brindan los servicios de telecomunicaciones, subsidiar proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones, tales como la implementación de redes de telefonía y acceso a internet móvil en zonas remotas del país. El apoyo a la Policía Nacional a través de redes de vigilancia y de conectividad para programas de telemedicina, así como establecer las condiciones adecuadas para el despliegue de la TV digital pública. Como país sin litoral, mejorar la conectividad internacional es una prioridad y buscaremos a través de acuerdos internacionales llegar a los puntos de amarre de cables submarinos. Por otro lado, iniciaremos los estudios pertinentes y pondremos nuestro mejor empeño para que el Paraguay inicie el proceso que culmine en poder contar con un satélite propio. Creemos que el trabajo colaborativo que ha venido llevando adelante la UIT, por lo que hemos venido aumentando nuestra participación en las actividades de sus sectores. Con la confianza de la membresía, estamos participando en la conducción de algunas comisiones de estudio y el año pasado hemos sido sede de la región preparatoria regional para las Américas para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la cual se realizó con todo éxito. El Paraguay ha renovado su compromiso con la Unión al duplicar su contribución anual desde este año, retribuyendo así la confianza que la Unión y los Estados miembros han tenido con mi país, al permitirle ser miembro del Consejo y participar de varias actividades de la UIT, siendo parte importante de nuestra actual agenda la participación cada vez más activa de los funcionarios de la CONATEL en todas las comisiones, grupos e instancias de la UIT. El Paraguay quisiera seguir aportando su visión de desarrollo humano a través de las telecomunicaciones y de las TICS, buscando así una mayor equidad e inclusión social en su especial experiencia de ser un país sin litoral en esta región de las Américas. Esperamos por ello contar con vuestro apoyo para que la República del Paraguay sea reelecta como miembro del Consejo de la UIT. Buenos días, muchas gracias.